...en memoria de policías caídos en cumplimiento del deber. ...en memoria de policías caídos en cumplimiento del deber. ...en memoria de fe y socialmente en esta vida del mundo, los 42 años de esta institución al servicio de la sociedad, de la comunidad, surgida desde las mismas necesidades de nuestro pueblo. Vamos a hacer en nombre del Padre que siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ...de celebrarse el próximo 9 de agosto un aniversario más de la policía de Corrientes. ...en memoria de policías caídos en cumplimiento del deber. Buenos días a todos los medios que se encuentran acá en esta comisaría un día muy emotivo para mí para mis camaradas para la gente alegada, para la familia policial de toda la provincia estamos muy contentos comenzando a celebrar un año más de nuestra institución y decirle a la sociedad como siempre digo muy feliz, muy contento de estar en esta hermosa ciudad que la gente también acompañe haga sus manifestaciones ante la policía ante esta comisaría primera ante toda novedad que tenga, inquietud que tenga hoy es un día muy especial para nosotros pero de todos modos usted verá que seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para la sociedad nadie mejor que una persona como usted que viste su uniforme sabe lo que es ser policía ¿por qué allá ya hace varios años ha decidido usted en particular ser policía? y hoy ya creo que tiene 26 años de trayectoria efectivamente tengo 26 años y 6 meses de la institución orgulloso de ello orgulloso de vestir su uniforme y seguramente lo seguiré vistiendo hasta los 30 años de servicio si Dios lo permite la Virgen de Platí que es nuestra patrona para servir la sociedad desde su ayudante siempre, siempre he tratado de servir a la comunidad donde me he desempeñado en varias localidades de la provincia de Corrientes y hoy gracias a Dios la jefatura de policía ha decidido que yo venga a continuar mi servicio en esta ciudad de esquina y continuaré con mi adicionar como corresponde con honestidad y con respeto hacia la sociedad Comisario, usted recorrió